La arroya del café, control y prevención. Aplicar fungicidas es fundamental para controlar y prevenir la arroya. Hazlo de la forma correcta. Realiza la primera aplicación antes de la época lluviosa. Usa un producto recomendado con una buena cobertura del follaje. Los fungicidas son nuestros aliados contra la arroya. Usarlos adecuadamente te permite un control más efectivo. Consulta con el técnico más cercano. Todos contra la arroya. Unidos podemos controlarla. Un mensaje de Promecafé, IICA, Codocafé y el Ministerio de Agricultura.